¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Guillermo Arias de SysPlanning e IRL. Somos una empresa de software basada en la ciudad de Lima, Perú. Y trabajamos desde el año 2004 con este sistema, que es SysCar, que tiene como finalidad mejorar la administración en estacionamientos y lavados de carros o car wash. Trabajamos proveiendo este software y otros más a una serie de negocios de estacionamientos en nuestro país, Perú, y en un par en Argentina y Chile. Lo que quiero en esta ocasión, en este video, es compartir algunos consejos, algunas ideas, para que puedas incrementar las ganancias en tu negocio de estacionamiento. Vamos a empezar con la primera idea, que es la siguiente. Consigue un software de control y capacita a tu personal. Obviamente, se necesita de esta herramienta, del software, asociada a la computadora, lectora de barras y otros aparatos, para que puedas darle a tu personal de caja las facilidades del caso, para que ellos puedan hacer su labor, que es la de administrar, vigilar, estar al tanto, y no precisamente estar sacando cuentas de a qué hora entró a este carro, a qué hora está saliendo, y tener quizá, en el peor de los casos, una discusión con los clientes. Entonces, si le das la tranquilidad del caso a tu cajero, él va a estar más contento y va a ser más eficiente. Por lo tanto, te va a hacer ganar más dinero a ti. El tema de la capacitación es muy importante. Muchas veces hemos visto que entra un cajero y le dicen, bueno, ahí está el sistema, ya ve tú cómo te las arreglas. No es la mejor manera. Lo mejor es capacitarlo, si es que uno está en la capacidad de hacerlo, y si no, llamas al proveedor, en este caso somos nosotros, o el proveedor de tu software que fuera, y le pides que te dé el servicio de capacitar a esta persona como debe ser. De esa manera, también, cuando tu cajero se olvidó algo, o necesita alguna idea, un consejo del fabricante del software, pues lo puede llamar, y él está obligado a darte el soporte que corresponde. La segunda idea que quiero compartir contigo es la siguiente. Vigila que tus empleados cajeros tengan orden en sucesiones de caja. Hemos visto en muchas cocheras que sucede lo siguiente. El cajero de la mañana empieza a trabajar, abre su caja, y no la cierra. Simplemente él, cuando ya se está retirando, digamos, en horas de la tarde, le pasa la posta al siguiente cajero, y él sigue con la misma sesión de caja que la anterior. Entonces, es imposible, luego para ti, que puedas discernir dónde ocurrió un problema, si en el turno de la mañana, o en el turno de la tarde, o noche. Entonces, es muy importante que, una vez que hayas capacitado a tus cajeros, les pongas muy en claro que tienen que respetar a cada quien su turno. Tenga en cuenta que un buen software de control de estacionamiento va a facilitar a tu cajero que cierre su caja, haga su arqueo, y te rinda cuentas de manera correcta. De esa manera, él deslinda responsabilidades de lo que corresponde al turno del otro cajero. Además, que siempre habrá un ticket, un boleto, que emite el software, indicando los ingresos y egresos que hubo en su turno. De esa manera, él puede justificar alguna salida de dinero, como por ejemplo, que tuvo que pagar electricidad, o tuvo que pagar a cierto personal y cosas por el estilo. También, por ejemplo, si esa persona, este cajero, al culminar su turno, quizá tomó el dinero y fue a depositarlo al banco. Es posible también. El consejo o idea número 3. Instaura una política de inspección visual sin aviso previo por parte de una persona de confianza. ¿A qué me refiero con esto? A que tengas una persona de confianza, que quizá eres tú mismo, esta persona tiene que ir a la cochera en cualquier momento, sin aviso, y tiene que realizar un conteo de los vehículos que físicamente están en este momento dentro de tu estacionamiento. Una vez que tiene ese conteo, le tiene que pedir al cajero o al encargado que le entregue el informe de vehículos registrados en la cochera. Ese informe lo da el software, obviamente. Es un ticket, es un listado donde aparecen los carros. Si en su inspección visual él ve que hay vamos a decir 10 vehículos, pero en este ticket, en este listado que emite el sistema solo indica que hay 9, quiere decir que hay un vehículo que no se ha registrado. Entonces, tendrás todo el fundamento, toda la razón para pedir explicaciones a tu cajero y buscar la solución. Acá tenemos otra idea, otro consejito más. Asegúrate de tener el registro de ventas si es posible diariamente. ¿A qué me refiero? Me refiero al listado de todas las ventas que se han realizado en la cochera y no solamente en cuanto al dinero, sino también sería bueno que tengas un listado que te permita saber la placa o patente del vehículo, a qué hora ha ingresado y a qué hora se está retirando. Y además de eso, bajo qué concepto ha entrado. Digamos que ha entrado como auto, ha entrado como camioneta, ha entrado como camión, porque tú sabes que en cada caso se cobra una cantidad distinta. ¿Correcto? Y esta información debería estar disponible en tu correo electrónico todos los días. En el caso nuestro, nuestro sistema CISCAR compendia, toma todas las ventas del día y las coloca en un archivo de Excel que automáticamente va a tu correo y esto es a diario, sin que el cajero sea interrumpido. Esto se hace digamos en segundo plano. Ahora, otra estrategia también podría ser que tú puedas tener el acceso a la base de datos y desde tu casa o tu oficina puedes entrar a tu computadora, abrir tu propio sistema CISCAR o el sistema que tengas y conectarte directamente en cualquier momento. De esa manera podrías tú emitir informes, de repente cambiar las tarifas o quizá hacer alguna revisión, algún chequeo del estado de caja. La idea número 5 es que analices el reporte de cierre de caja que contiene las ocurrencias del día. ¿A qué me refiero con esto? A que no basta con que tú veas cuáles son las ventas, también tienes que estar al tanto de qué cosa, de los comprobantes que se han anulado, de qué más, de los servicios que han quedado inconclusos, me refiero a los vehículos que han entrado, se han registrado y luego que digamos que se ha se ha arrepentido el cliente y se ha retirado, ya, a eso me refiero con los servicios inconclusos. Cuando hay demasiados servicios inconclusos o hay demasiados comprobantes de pago, facturas, boletas, anulados, entonces ya el asunto se pone un poco sospechoso y para eso tienes que estar analizando siempre el reporte de cierre de caja, ahí debe figurar todo eso. Otra cosa más que es importante que estés al tanto es cuando el cajero tiene la potestad de cambiar los precios, de hacer rebajas, si es que le has dado la facultad, la potestad al cajero que haga ese tipo de trato con el cliente también tienes que estar muy muy informado de cuántas veces se hace, con qué frecuencia y por qué razón. ¿Correcto? Ahora, si tú consideras que eso no es buena idea, entonces simplemente le cortas ese privilegio y él no tendrá acceso a cambios de precio. Nosotros hemos visto como cuando hemos entrado a una cochera a instalar el sistema CISCAR de pronto se han incrementado las ventas en 30% y en algunos casos ya ha sido muy evidente que se ha doblado o se ha triplicado el ingreso del dueño en este caso de la cochera cuando se ha empezado a usar el sistema. ¿Por qué razón? Porque simplemente herramientas de control. Y el último consejo que quiero compartir contigo es que instales cámaras de vigilancia. Esto es obvio y cada vez se da más. La cámara de vigilancia te va a ayudar a evitar o desanimar digamos a los ladrones a que roben partes de los autos y también digamos mantener a algunos empleados con malas costumbres a raya. evitando así la pérdida de dinero. Bueno estas son las ideas que he querido compartir contigo si tienes alguna otra te agradecería la escribas en la caja de comentarios para que otros dueños de estacionamientos se pueden beneficiar con tu experiencia. Muchas gracias y será hasta otra ocasión.